En la ecuación que define belleza y salud, el común denominador, eres tú. Sabes que soy tú, no sería lo mismo sin tu esfuerzo, compromiso y perseverancia. Tú eres el motor que nos impulsa para seguir innovando. Eres tú, quien contagia el espíritu de triunfo y libertad, destacando tu seguridad e identidad, cualquiera que ésta sea. Hoy, SeiTú es mucho más que una línea de cosméticos, es el trampolín que detonará tu potencial. Para que sigas avanzando en tu emprendimiento y transmitas tu éxito a otras personas. Atrévete a dar el paso que te llevará a la cima, a perseguir tus sueños. Vive sin límites. SeiTú te acompañará e impulsará para que lo logres. Deja atrás tus miedos. Con SeiTú, sé lo que quieres ser.